¿Alguna vez te has preguntado qué tan inteligente es tu perro? ¿O cuáles son las razas más inteligentes del mundo? Hoy vamos a compartir contigo las 100 razas de perro más inteligentes del mundo basándonos en el libro La inteligencia de los perros del autor Stanley Coring, uno de los mejores psicólogos de perros y experto en comportamiento canino, quien durante décadas de investigación logró desarrollar los mejores criterios para determinar la inteligencia de cada raza. Así que acomódate porque te adelantamos que algunas posiciones seguramente te sorprenderán. Boston Terrier Rhodesian Ridgeback Wirefox Terrier Charpei Chino Whippet Alaskan Malamud Stanfordshire Bull Terrier Shiba Inu Dash Hood Grand Danés Boxer Scottish Der Hood West Highland White Terrier Grifón de muestra de pelo duro Grifón de muestra de pelo duro Galgo Fox Hope Americano Jack Russell Terrier Otter Hood Otter Hood Foxwood Inglés Foxwood Inglés Spaniel Tibetano Toy Spaniel Inglés G Hunman ESPANiel de agua americano Black Antan con Hood Braco Alemán de pelo duro Cavalier King Charles Spaniel Pointer Speed Finlandés Saluki Pastor americano en miniatura Cubás Lobero irlandés Retriever de pelo rizado Fox Terrier liso Bedlington Terrier Wedding Terrier de pelo suave Dalmat Norwich Terrier Bloomberg Spaniel Tarahout Hood Setter inglés Pinscher miniatura Terrier sedoso australiano Affen Pinscher Elhook noruego Setter irlandés Kelley Blue Terrier Karim Terrier Collie Barbudo Gordon Seter American Stamfordshire Terrier Terrier australiano Terranova Spaniel de Campo Samoyedo Terrier de Manchester Pastor australiano Springer Spaniel Galés Pastor de Brie Border Terrier Bollero de Flandes Airdel Terrier Perro de Agua Portugués Snowzer Gigante George R. Terrier George R. Terrier Pulley Retriever de Chesapeake Corgi Galés de Cardigan Corgi Galés de Cardigan Vitzla Perro de Agua Irlandés Shawou tabs Pomerania Pomerania Bernes de la Montaña Balinoice Belga Waymarunner Cocker Spaniel Americano Spaniel Breton Schnauzer Standard Cocker Spaniel Inglés Cobrador de Pelo Liso Braco Alemán de Pelo Corto Guisonge Colli Pastor Pelga Cheeseburger Terburén Springer Spaniel Inglés Schnauzer Miniatura Corgi Galés de Pembroke Pastor Ganadero Australiano Rottweiler Papillon Labrador Retriever Pastor de Chetland Doberman Golden Retriever Pastor Alemán Caniche Border Collie Border Collie Ahora que ya conoces las 100 razas más inteligentes del mundo, déjanos un comentario debajo del video y cuéntanos, ¿Te sorprendieron los primeros lugares? ¿Cuál raza pensaste que sería la más inteligente del mundo? Están principales Precisamente Detús de tu